En los últimos días, el gobernador Bonfatti, por gestiones del senador Hugo Racetto y también por la cooperativa Integración Regional, se ha hecho un aporte para realizar el estudio de factibilidad del proyecto ejecutivo para poder instalar una planta de gas en la localidad de Bustinza que pueda llevar el gas tanto a la localidad de Bustinza como al parque industrial de Cañada de Gómez que va a empezar a funcionar o están las tratativas de poder expropiar el terreno al norte del actual parque industrial de la ciudad de Cañada de Gómez. Eso como dos puntos importantes, llevar el gas a Bustinza y llevar el gas al parque industrial. Esto es un trabajo que viene haciéndose, como te digo, mancomunadamente entre el senador y la cooperativa regional por el hecho de que la necesidad de instalar el gas, no solamente en el parque industrial de la ciudad de Bustinza porque en la ciudad de Bustinza recibió un aporte para este estudio de 55 mil pesos pero en total fueron un aporte por más de 400 mil pesos porque hubo otras localidades entre ellas Montedioca, Monge, Humberto Primo y demás. Son ocho localidades las que han recibido este tipo de aporte no reintegrable para poder realizar estos estudios. O sea que, bueno, esto viene también trabajándose en un marco provincial de la problemática de tratar de empezar a solucionar la problemática desde la provincia del problema de gas en aquellas localidades que todavía no cuentan con el mismo. Teniendo en cuenta entonces los números que dio hace un momento, ¿esta entrega de qué cantidad de dinero ha sido? En Bustinza, para realizar este estudio de factibilidad, para hacer la planta de separación de gas, es de 55 mil pesos para la localidad de Bustinza. La planta de separación de gas es porque toma de un gasoducto, digamos, mayor y tiene que regular el gas para que pueda ser utilizado en las viviendas, digamos, particulares en la localidad de Bustinza y en el parque industrial porque el gasoducto tiene una presión mayor que la que necesitan. Entonces, el estudio para ver dónde y cómo se puede utilizar la planta de separación y medición de gas es en Bustinza y para realizar este estudio de factibilidad desde el gobierno provincial se otorgaron 55 mil pesos.